Muchas mujeres sufrimos constantemente por la ropa y nos preocupan mucho nuestras pintas Pero la verdad es que la ropa debería servir para liberarnos y no para torturarnos Hay cuatro maneras fundamentales en que la ropa nos tortura y la verdad es que tenemos que acabar con esa vaina Empecemos Forma de tortura número uno, la ropa nos obliga a ser flacas Nos convencimos de que para que algo se nos vea bonito tenemos que ser flacas, muy muy flacas La verdad es que hay muchas marcas que ni siquiera piensan en mujeres con pechos más grandes O caderas más marcadas o en general con otros tipos de cuerpos Esto hace que muchas mujeres tomen decisiones que les hacen daño Eso hace que muchas mujeres se maten de hambre o tomen pastillas que nadie les ha recetado y que les hacen muy mal Algunas se compran fajas que ni siquiera dejan que circule la sangre No las dejan ir al baño tranquilamente Yo que me crié en la costa atlántica y que llevo muchos años trabajando en moda Terminé por convencerme de que flacura es sinónimo de belleza Eso no podemos creerlo más Lo que hay que hacer es dejar de asociar flaca con bella Hay muchas formas de belleza femenina La ropa no puede ser una excusa para dejar de comer O para autoflagelarnos y sentirnos feas, destruir nuestro amor propio Forma de tortura número 2 La ropa nos saca sangre Las bajitas muchas veces nos ponemos tacones sin querer solo para encajar en una fiesta Así ni siquiera sepamos cómo caminar en ellos Hay zapatos que literal nos ponen a sangrar y aún así los usamos Pero uno rumbea más rico cuando está cómoda No me ha servido de nada medir 8 centímetros más y tener que quedarme sentada en la silla Porque no sé cómo bailar con eso Sobre todo porque hay mil maneras de estar cómoda e igual sentirse regia y divina Hay mujeres en cambio que se sienten muy cómodas en taconadas y eso está bien El lema de este video simplemente es que no puedes dejar que otros te impongan el estilo Con tacones o sin tacones Forma de tortura número 3 La ropa nos obliga a endeudarnos cuando no podemos ni tenemos Muchas abrimos el closet y aunque está lleno sentimos que no tenemos nada que ponernos Entonces sentimos que debemos comprar algo nuevo Ese es el truco de la industria de la moda que nos hace sentir que todo lo que tenemos es viejo Durante mucho tiempo las pasarelas nos han ofrecido ropa que muchas de nosotras no podemos pagar Y muchas veces la ropa que sí es barata y que está en tendencia Vienen de marcas que ponen a trabajar a las mujeres más de 20 horas Que no las dejan dormir por menos de un salario mínimo Entonces en teoría tenemos dos opciones O mandamos todo el carajo y nos desentendemos de la moda Que siempre es una opción válida O encontramos otras maneras de disfrutar de la ropa sin tener que endeudarnos Por ejemplo, los mercados vintage o de ropa de segunda siempre son una gran opción San Victorino, San Andrecito, todas también son buenas opciones O podemos hacer de la moda un ejercicio de la imaginación y reutilizar y combinar lo que ya tenemos O buscar en los closets maravillosos de nuestras madres y de nuestras abuelas Donde muchas veces hay grandes tesoros Otra cosa útil es encontrar objetos que nos reflejen y nos identifiquen Por ejemplo, yo siempre utilizo este anillo de león porque soy Leo y es un talismán de fuerza y coraje para mí Hay que conocerse también para saber cómo reflejarse a través de los objetos del estilo Hay que afinar el ojo, hay que buscar juiciosamente Se trata de un ejercicio maravilloso de ser creativas y de utilizar nuestra imaginación Forma de tortura número 4 Vestirse sexy es buscar que nos viole Igualadas, esto es puro cuento Eso se lo inventaron para robarnos la libertad de vestirnos como queramos Y de ahí para adelante seguir robándonos otras libertades La ropa nunca va a justificar los abusos Todas en coro La culpa no es de la falda, es de los acusadores A las mujeres nos violan todos los días en distintas partes del mundo e incluso a las que van súper cubiertas El problema es que lo que te dicen es que si no te cures eres una loba o una puta que está buscando que le den rico Si ustedes se fijan, a un hombre que va en pantaloneta o descamisado nunca le gritan Puto, te van a violar No dejemos que se metan con nuestra ropa porque la ropa precisamente puede ser una manera de mostrar lo que somos Hagamos de la ropa un territorio inviolable Que nadie se meta con nuestra pinta La ropa puede ser libertad o puede ser una prisión Escojamos la libertad Nos encantaría leer para ustedes que es la moda ¿Se sienten torturadas con la ropa o más bien son felices y se sienten libres a través de la ropa? Y las invito a que sigan a Vanessa Rosales en todas sus redes sociales En Twitter, en Instagram y a que sigan su canal en Youtube Porque ella iba a estar hablando de muchas cosas que nos interesan a las mujeres Y dándonos muchos consejos prácticos que de verdad nos van a servir Además es la autora de un libro que se llama Mujeres Vestidas Que les recomiendo También síguenos a Las Igualadas Estamos en todas partes como arrobalasigualadas ¡Chau!